texto diario del domingo 23 de junio génesis 39 versículo 20 el amo de josé lo agarró y lo metió en la prisión donde se encerraba a los presos del rey la biblia indica que durante un tiempo a josé le sujetaron los pies con grilletes y lo encadenaron por el cuello salmos 105 versículos 17 y 18 su situación fue de mal en peor pasó de ser un esclavo de confianza a ser un preso común hemos tenido que pasar por una situación angustiosa que iba empeorando aunque orábamos mucho eso es algo que podría ocurrir jehová no impide que pasemos por pruebas en el mundo que controla satanás primera de juan 5 versículo 19 ahora bien podemos estar seguros de que nuestro padre está muy al tanto de todo lo que nos pasa y se preocupa por nosotros mateo 10 versículos 29 al 31 y primera de pez 5 versículos 6 y 7 además nos ha prometido nunca te dejaré y jamás te abandonaré hebreos 13 versículo 5 con la ayuda de jehová podemos aguantar situaciones que parecen no tener solución con el pasaje bíblico podemos extraer las siguientes lecciones y enseñanzas 1 incluso cuando las cosas empeoran dios sigue estando con nosotros la situación de jose parecía ir de mal en peor pero la biblia nos recalca que jehová nunca lo abandonó esto nos enseña que aunque atravesemos pruebas difíciles dios siempre estará a nuestro lado 2 jehová permite que pasemos por pruebas el pasaje indica que dios no impide que pasemos por dificultades en este mundo controlado por satanás sin embargo las pruebas pueden fortalecernos y refinarnos siempre que las enfrentemos con actitud positiva y no perdamos nuestra confianza y fe en jehová 3 jehová se preocupa por nosotros a pesar de las dificultades de jose el texto enfatiza que dios estaba al tanto de todo lo que le sucedía y se preocupaba por él y lo mismo ocurre cuando somos nosotros quienes enfrentamos dificultades esto nos da la seguridad de que jehová se interesa por nuestro bienestar 4 jehová nos promete nunca abandonarnos la biblia cita la promesa de jehová de hebreos 13 versículo 5 que dice nunca te dejaré y jamás te abandonaré esta es una promesa reconfortante que podemos aplicar en nuestras vidas cuando enfrentamos situaciones difíciles meditar en ella nos animará y dará aguante 5 con la ayuda de jehová podemos aguantar lo que parece no tener solución el pasaje nos anima a confiar en dios y a perseverar incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas esto nos enseña a mantener la fe y la esperanza en jehová quien puede obrar milagros aún en las situaciones más complicadas 6 paciencia y perseverancia jose pasó años en prisión antes de que su situación cambiara su paciencia y perseverancia son ejemplos para nosotros a veces las soluciones no llegan de inmediato pero debemos seguir confiando y esperando en jehová quien nunca nos abandonará ni fallará las soluciones nos ayudan a enfrentar con mayor fortaleza y confianza las pruebas y dificultades que puedan surgir en nuestra vida diaria nos recuerdan que jehová está a nuestro lado y que con su ayuda podemos superar cualquier desafío que se nos presente ¡Gracias!